Me estoy reptando bajo, damiendo mis heridas Cambiando entre las gentes, y de la noche al día Transmuto lentamente, fabrico mi utopía Y este que soy ahora, tal vez luego no exista Así es, con el rock latinoamericano de Ojo Camaleón Iniciamos este programa hoy aquí en el centro de Bogotá Estamos en La Palaza, en el Parque de los Periodistas Al lado del eje ambiental vamos a hablar de historia, de música, de cultura De estudiantes, que es lo que abunda aquí Vamos a tener tuna y mucha música, que es lo que abunda Somos Los del Barrio y les decimos bienvenidos a ¡Las Aguas! Los del Barrio Hoy Los del Barrio estamos en uno de los puntos y de los parques Más representativos de Bogotá, estamos en el Parque de los Periodistas Al lado del eje ambiental de Transmilenio, centro de Bogotá, Barrio Las Aguas Es como me encanta venir a mí a este barrio ¿Sirve a usted es española? Sí No se le nota nada No ¿Usted por qué dijo, yo me quiero ir a vivir y quiero ir a trabajar al centro de Bogotá? Bueno, es el único sitio donde viviría en Bogotá ¿En serio? El centro de Bogotá, desde que llegué No, pero hay otros barrios bonitos, hay otra localidad Súper, pero este es el que me recuerda a mi barrio de Barcelona y me recuerda ahí, bueno, todo lo cultural, todo lo artístico Es como un pueblito dentro de la Bogotá gigante, ¿no? ¿Usted cuando se levanta por la mañana, qué es lo primero que ve, qué es lo primero que percibe aquí? Pues una localidad chiquita, como muy de barrio, como muy de pueblo, con mucho ambiente Bueno, pues un día normal de trabajo y de todo, pero pues como todo lo cultural, ¿no? Pero yo creo que es diferente uno levantarse aquí, a levantarse, por ejemplo, sin demeritar nada Pero otro barrio, otra localidad, porque si ustedes tienen unos cerros lindos Los cerros, claro Monserrate, que es el vecino principal, pues es a otro dar Alejandra, ¿hace cuánto que usted anda por aquí? Yo ando por aquí hace tres años y en el centro encuentro todo lo que necesito Yo vivo en el centro, trabajo en el centro, mi hija estudia en el centro y el fin de semana estoy en el centro ¿Usted no sale tampoco al centro? No, acá encuentro mucho de lo que necesito y el centro une todas esas cosas que uno quiere en la vida Así como en la localidad de Fontibón y de Engativá tenemos constante ruido de aviones Pues aquí ustedes van a tener constante ruido de articulados, de biarticulados Pues porque estamos en el eje ambiental Alejandro, ¿usted sabe por qué este barrio se llama Las Aguas? Bueno, va a tener su nombre principal por el río San Francisco Que viene a nacer detrás del cerro de Monserrate Más que también pues en tiempos coloniales fue el límite como tal de la ciudad Incluso pues también en la generación misma de la república Entonces Barrio de las Aguas siempre va a ser un referente También pues estaba allí el convento de las aguas Y por ende lo que nos queda ahorita que sería la iglesia de las aguas O sea, Viviana, la iglesia que queda aquí a unos pocos metros de donde estamos ¿Es punto también de referencia para la llegada a este barrio? Claro, sí, pues ahí creo que la estación de las aguas es como un lugar súper importante En este momento actualmente para la ciudad de Bogotá Y bueno, ahí también se conecta la subida a varias universidades Bueno, está los Andes, entre ellos también la media torta Y la casona de la danza, pues donde suceden muchas actividades culturales ¿La media torta hace parte de este barrio de las aguas? Sí, claro que sí Pero allá tenemos que ir también un día de esto Sí, está ahí a media torta Ya la oye todo el tiempo Pues así como Viviana estaba diciendo, a la iglesia hay que ir Vamos de la mano de Ilona Una arquitecta bogotana que se le midió a empezar este recorrido Esta expedición urbana aquí por uno de los barrios más bonitos Más céntricos que tiene Bogotá Empezamos en las aguas Doctora Ilona Murcia Illa, sumerse que rico volverla a ver Arquitecta, historiadora, es escritora, bueno de todo Sumerse, ¿cuál es la historia entonces del barrio Las Aguas? No, pero estamos en Las Aguas porque este es un buen recordatorio De que Bogotá era una ciudad llena de ríos Esto se llama Las Aguas porque aquí confluía el río San Francisco Sobre el cual estamos parados Con la quebrada de agua nueva Con otros dos quebradas que bajaban ¿Defro de nosotros había más quebradas? Claro, todo esto era agua, por eso se llama Las Aguas Y se constituía en una isla donde quedaba la iglesia a la cual vamos a ir ahoritica Y obviamente para poder pasar el puente, el río, se requería un puente Entonces tenemos aquí el llamado Puente Boyacá Y más arriba hay otro puente que se llama el Puente Colón Que se descubrió pero no se destapó Y le cuento a Don Próspero además que esta iglesia y este claustro Las hizo un hombre muy piadoso Un comerciante que se llamaba Juan de Cotrina La hizo en 1665 Y la hizo porque se había enriquecido muchísimo Siendo un hombre muy piadoso Tuvo dos hijos que se dedicaron al sacerdoso Y cuando se quedó viudo, él decidió también ser sacerdote Porque además esa la inició en 1665 Fray Alonso Zamora Y se demoró casi 40 años en estar ahí Siempre su tiempito Bueno doctora, sentemos acá un minutico para descansar Bueno, pero... Ay Dios santo Entonces, José Hola, ¿y esto qué es? Es un sitio muy emblemático para los estudiantes de las diferentes universidades del sector Se llama La Pola Se llama La Pola porque tenemos junto a nosotros A la estatua de Policarpa Salabarrieta La prócer de la independencia Una estatua hecha por Dionisio Cortés en 1910 Bueno Don Próspero, y esta es otra de las causas de las antiguas quebradas Que vienen confluyendo hacia el San Francisco ¿Qué es decir? Por acá también bajaban las quebradas Por aquí bajaban quebradas ¿De los cerros? Desde los cerros Ay, por eso las aguas Por eso las aguas, efectivamente ¿Y cómo es el cuento de una fábrica de chocolates? Es que en este sector, este era un sector industrial a principios del siglo XX Entonces hay una cantidad de estructuras industriales como una que le voy a mostrar ahorita Que quedaron metidas dentro de los campos de una de las universidades del sector Esto también era una zona industrial ¿Este sector? Este sector Aquí quedaban durante la colonia muchísimos molinos y durante el siglo XX fábricas De las cuales uno de los últimos vestigios de este edificio maravilloso que tenemos aquí atrás ¿Una fábrica de qué? Era una fábrica de chocolate, que yo sé que a usted le gusta mucho Don Próspero Esto era una fábrica de chocolate Esto era una fábrica de chocolate Y un poco más arriba quedaba una fábrica de sombreros Y llegando casi al cerro, muy cerca a la Quinta de Bolívar Quedaba el asilo de mujeres de Bogotá Que era donde llevaban a las señoras, a las niñas que quedaban embarazadas De padres no conocidos para que tuvieran sus hijos Se llamaba el asilo de San José o Campito San José Bueno Don Próspero, ¿estas calles no le recuerdan a algo de su infancia? Sí, se me acuerda como un programa que se llamaba Don Chinche Con Don Héctor Ulloa, alma bendita Claro que sí, maravilloso Pues aquí en este sector de las aguas se grabó durante casi 12 años el programa Ese fue un programa que pues tuvo una gran recordación Hecho por Pepe Sánchez como director Todo se hizo en las aguas Y como diría Don Héctor Ulloa, el Chinche Es culpa de su persona, usted que hace una huerculta Para su merced, ¿qué vienen siendo entonces las aguas? Las aguas son el agua de Bogotá El corazón líquido de la ciudad Lo que corre debajo de todas nuestras calles, de todas nuestras vías Como sangre de la ciudad Esos puentes escondidos, ¿qué tal esa belleza? Definitivamente, como decía Silvia, el centro de Bogotá es un tesoro A partir de este momento, usted puede mandar un mensaje de WhatsApp Un mensaje de texto O puede llamar al 310-272-5119 Y ahí nos hace la invitación para que vayamos a su barrio Así como también nos puede escribir Losdelbarrio.com.co Porque el barrio que falta es el suyo No nos lo podemos perder, ¿verdad Maestro Joel? Tenemos que estar en el barrio y no podemos perder la dinámica propia del barrio Así es, Joel y Luis Armando Ustedes son músicos profesionales Con un gran recorrido Ustedes estuvieron en Salsa del Parque, ¿cómo les fue? Muy bien, la crítica fue fenomenal Estuvimos alternando con el grandísimo Gilberto Santa Rosa Y con las mejores orquestas de la ciudad Y aquí en el barrio Las Aguas Ustedes tienen un día a la semana en donde levantan la bata, ¿no? Los jueves latinos Sí Los jueves latinos Invitamos a todos los músicos que vengan a intercambiar con nosotros A proponer, a participar ¿Cómo así? O sea, si por ejemplo yo soy percusionista Sí Y entonces yo voy pasando y oigo la guachafita Tan, tan, tan Y yo digo, ay Joel, yo me sé esa canción Quiero cantar Y entonces nosotros te decimos, sí, canta O toque O toque, claro Entonces Maestro, hagamos de cuenta que hoy es jueves Y toque Listo, le cantamos esta que se llama No critique Bueno, dale No criticamos acá Entraron en discusión El pavo real y el cocodrilo Y el pavo le digo así Con tono de humillación Oye bien lo que te digo Eres zorro, no soy feo Le contesto al cocodrilo Tresco y sin vacilación Eres el rey de las aves Tienes color imperial Pero si miras tus patas Te tienes que avergozar Si no, si miras tus patas Te tienes que avergozar No critiques compañero Sin mirarte tú primero Hablador bochinchero Muy cerca de donde estamos nosotros Está la Casa Museo De la Quinta de Bolívar Que era su refugio Después de los viajes Y de las batallas Allá está un equipo De los del parque Aquí en las aguas encontramos un lugar Que es muy importante Es que resulta que estamos En la Casa Museo Quinta de Bolívar Y precisamente Esta era la Casa del Campo De Libertadores Entonces vamos a descubrir Cómo vivían en la época Adelaida, qué rico volver aquí Claro que sí Bienvenidos nuevamente Ustedes los del barrio Tienen que venir infinitas veces Una, dos Las puertas de este museo Están abiertas para ustedes Y para todos Esta casa es súper importante Porque recoge 219 años de nuestra historia Y especialmente Pues vamos a hablar de Bolívar Las costumbres Los espacios Y pues la mayoría De los objetos Que ustedes pueden ver El 80% son originales Algunos del Libertador Otros de la época Y otros especialmente Cuando se funda el museo Pues aquí vamos a empezar Nuestro recorrido Y qué mejor Que empezar por la siguiente sala El Salón de la Estufa Bueno, este es el Salón de la Estufa Y su nombre Y su nombre se debe a la chimenea Para la época Lo más parecido a una chimenea Una estufa de ley De ahí su nombre Y vamos a ver Muchos espacios De nuestra casa Este vendría a ser El estudio El estudio del Libertador Y aquí se hacían reuniones Importantes Políticas Claro que sí Es un espacio para discutir Negociar Hablar de política Economía Estrategias Y pues Gaby Te comento Y les comento a todos Que por ejemplo En este lugar Bolívar construye El discurso De la Convención de Ocaña Del mes de marzo Del año 1828 Este es uno de los espacios Que más conserva objetos Del Libertador Como la biblioteca Escritorio Que van a ver Al costado derecho El juego escribanía Que es lo que acompaña La pluma Los tinteros Un reloj Que es la representación De una pintura francesa Conocida como El juramento de los Horacios Y una colección De pájaros Disicados Este salón Si está Se ve muy elegante Claro que sí Gaby Es el comedor Bueno Entonces te comento Uno Que este es el primer comedor Que va a existir En la ciudad de Santa Fe Y llega con Bolívar Entre 1822 Y 1826 La vajilla No toda Es del Libertador Pero sí La que está grabada Con nuestro segundo escudo Que fue el escudo De la Gran Colombia Un lugar O un comedor Bastante extenso Por las fiestas Y reuniones Que se vienen a desarrollar En la propiedad Y pues la vajilla Y pues la vajilla Por ejemplo Era bastante lujosa Normalmente las vajillas De la época Eran de barro Esta alza cerámica Se conoció como el oro blanco Llegamos al cuarto de libertador Claro que sí Esta es la alcoba principal O la alcoba libertador Un espacio muy importante Pues para todos Y para muchos Lugar de descanso De salud De higiene También Porque en la época En las habitaciones Se ubicaban las piezas De nuestro baño La mayoría de piezas aquí Es original Pero por ejemplo La cama que tú observas Y los baúles Que me estabas hablando Si fueron propiedad del libertador Porque Porque la cama Se ve como inclinada No la alcanza a ver así Como Imagínate que eso se debe Al lugar que ahorita Nos encontrábamos El comedor Ok Las costumbres de alimentación De la época Eran más de 10 veces al día La tradición era Elevar la altura De la cabecera De la cama Para que las personas Adoptaran una posición Diferente al dormir Que era dormir Semi sentados Y eso ayuda A que el reflujo Pues sea mucho más fácil De superar Y no se ahogue Esta es la icoba De José Palacios Sí, Gaby Como ya veníamos hablando Pues el más fiel sirviente Bolívar El mayordomo de la quinta Y pues un gran amigo Del libertador Una habitación Que de pronto No es tan cómoda Si la comparamos Con la que ya observábamos Pero sí Un lugar De bastante bienestar Él fue la única persona De confianza Que estuvo En la ciudad de Santa Marta Donde el libertador Falleció A la edad De 47 años De tuberculosis Listo, Gaby Aquí Pues terminamos ¿Cómo te pareció El recorrido de la quinta? Muy chévere Me encantó La verdad Uno aprende mucho Es un lugar histórico Más que importante Y tengo que admitirlo Que me encanta Sobre todo La zona verde Que tiene Claro que sí Claro que sí Pues la maravilla Son nuestros jardines Pero en el lugar Que nos encontramos Ahorita No deja de ser Menos importante La plazoleta Las banderas Claro que sí La plaza de banderas Es muy importante Porque aunque no estuvo Cuando Bolívar la habitó Pero sí llega En conmemoración Al centenario De muerte Ok, buenísimo Definitivamente Esto es un plan Que hay que hacer Cuando vengan Todos los vecinos Del barrio Por aquí a las aguas Claro que sí Aquí súper invitados Chao Chao Población flotante Es lo que hay En el centro de Bogotá Cristian Debido a la gran cantidad De estudiantes que hay Y a las múltiples universidades ¿Ustedes cómo se compenetran Aquí con esto? De hecho Pensamos que Compenetrarnos con ciudad Siempre va a ser Una apuesta Que las universidades Tienen que hacer El hecho de estar aquí En las aguas Nos abre muchas puertas ¿No? Los estudiantes Tienen acceso A temas de cultura Salirse un poco De esas cuatro paredes De la academia Como tal Romper un poquito Como con esas Como con esas barreras Lo que resulta también Como un complemento Importante Para esa Para esa Digamos Actividad propia Que los claustros Tenemos hoy Además que Ustedes se imaginan Tan rico Uno tiene Una clase Un receso Entre clase y clase Se da una vueltica Por el parque De los periodistas Que es donde estamos Nos comemos alguito Damos una vuelta Estudiar aquí Esto es un abanico Abierto para todos Y no solamente Alumnos Los que trabajamos Que me dicen Los músicos Claro Y los artistas Porque De Bizontes Está hoy con nosotros Aquí en los del barrio Músicos Ustedes son Una fusión Un poco extraña A mi me explican Que es el rock Alternativo Bogotano El rock alternativo Bogotano Es esta propuesta Que traemos Bien poderosa Cargada de riff Contundentes Las letras Bien poéticas Y ahí reflejamos Todas las vivencias De nuestra ciudad Y en medio De la canción Se le sale Un alacaray O alguna cosa Por el estilo Para la próxima Si le va a sacar Para la próxima canción Bueno pues entonces Vamos a oír A De Bizontes Aquí en los del barrio Porque en las aguas Todo se vale Claro que si Esta canción Se llama Ya no aguanto más Un, dos, tres, cuatro Luce espectacular Guapa temperamental Muestra experiencia Se haga pesar Es que me gustó tanto Este barrio Me encantó El barrio Las Aguas Por su pinta de Bolívar Por sus árboles Sus plazas Son muy hermosos Entonces invito Que vengan Me gusta el barrio Las Aguas Por representar Lo que es Colombia La cultura El paisaje La montaña Mira como se ve allá atrás Y sobre todo Y sobre todo por la gastronomía Ya regresamos con Los del barrio